Jorge González, Joel, pues ya firmaron contrato y vas a debutar en Estados Unidos con la empresa All Stars de Tutico Zavala. Así es, así es, apenas firmamos contrato, Joel se une a todos los boxeadores que están en Old Star Boxing y producciones deportivas y sí, bueno, tenemos noticias de que ya Joel va a pelear en la nueva serie Telemundo en Estados Unidos. Jorge, ¿qué los movió a firmar a Joel? Bueno, pues es un muchacho que, digo, sin menospreciar dónde estaba, sentimos que estaba desaprovechado, nosotros creemos que tiene todavía mucho que dar y por eso mismo nos acercamos a él a platicar para darle un impulso a su carrera. Joel, ¿qué te motiva ir a debutar a Estados Unidos? Bueno, aparte de la firma con la empresa, me motiva que hay una nueva oportunidad y me siento contento ahora sí que con el Star Boxing y producciones y trabajar para llegar en óptimas condiciones. Joel, un año, el año pasado, pues dos, tres tropiezos por ahí, este año levantar el récord, levantar la carrera. Sí, así es, primero de Dios, así que tenemos nuestra nueva oportunidad y vamos a hablar de uno más. Jorge, ¿un prospecto con pasta de campeón mundial? Sí, seguramente que sí. Y Joel es un muchacho que ha demostrado que aquí se enfrentó a buenos prospectos, no damos nombres, pero a buenos prospectos los ganó. Por ahí, bueno, se anticiparon una pelea con el cubano, yo siento que debemos haber esperado un poquito más de tiempo, pero bueno, ahorita es el momento de darle la vuelta a la página y empezar con la carrera de Joel y apoyarlo, digo, la intención es que llegue a disfrutar un título del mundo. ¿La fecha para debutar allá en Florida? Puede ser marzo, marzo todavía no la tenemos cerrada, digo, estamos haciendo algunos trámites, ya sabes, trámites de visa y todo ese tipo de cosas. Pues enseguida que lleguen los trámites de la visa y esté todo esto resuelto, ya tendremos la fecha segura. ¿En qué peso? En Superpluma. La intención es que baje a Pluma, pero bueno, va a debutar en Superpluma. ¿Algo que quieras agregar, por qué? No, pues nada, estamos empezando el año, iniciamos a finales de febrero, por ahí con Roll Star Boxing, iniciamos todo lo que es marzo con toda la serie de boxeo. Ese es mi hijo. Joel, pues muchas felicidades por este gran paso que haces en tu carrera boxística. Jorge, muchas gracias por su palabra para Boxeo No Calde, por más. No, gracias, un saludo a toda la gente de Boxeo No Calde.